Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, tengo una cara de sueño todavía porque me acabo de levantar hace muy poco pero como ayer no pude montar este video en la noche porque estuve ocupado, dije tengo que montar esto lo más temprano posible son las 7 y 24 minutos de la mañana y vamos entonces a tocar algo, en este momento vamos a estar en directo en la plataforma morada desayuno algo rapidito y prendo directo temprano, quiero jugar mucho a Battle Royale, que no he jugado desde que me fui a México y ya sin más brámbulo, arranquemos con las informaciones evidentemente vamos a estar dividiendo este video en varias partes si ustedes ya saben todo lo relacionado a lo que es el campeonato y la nueva recompensa les pido por favor que vayan el minuto aquí arriba en donde vamos a hacer unas pruebas interesantes con ruleta porque claro, recuerden que aunque la mayoría de ustedes lo sepan hay muchos jugadores nuevos que no entienden muy bien o tal vez necesitan que yo les avise porque eso dura solamente 4 días y no quiero que nadie se pierda las recompensas porque van a estar trabajando, van a estar a la universidad, tal vez nos están logueando y son 4 días que si no clasifican o no hacen los puntos no solamente se van a perder las recompensas de ahorita sino que se van a perder las recompensas de las fases 3, 4 y 5 por ello, o bueno la 4 o la 5 digo porque probablemente ya vamos a estar consiguiendo el dimmer que no me queda muy claro muy rapidito entonces para ahí ya la parte bonita del video ya sabemos que esto está dividido entonces en 4 minifases que van a terminar el 14 y tienen 4 días para, muchos dirán, bueno es lo mismo, ya lo hice, no tengo que hacer más nada no, 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 tienen que hacer esto ahorita y a partir del 6 de mayo y a partir del 10 de mayo de nuevo tienen que registrarse, van a obtener la M13 háganlo porque les van a dar, no sé, si ya se registraron los fines de semana y se vuelven a registrar por ese marco la M13 y la Colling Card que ya en este caso es repetida les van a dar alrededor de 650 créditos solamente por darle el botón y ya está, está bien y luego en la sección pasada el fin de semana nos dieron una Kilo perdón, una Oden y ahora viene la Kilo aquí está la Oden pero ahora nos va a estar dando una Kilo 141 y ya luego nos va a dar la Q9 y por último la ICR pero no queda ahí, también si así lo desean y tienen el tiempo en estos 4 días pueden jugar sus 10 partidas y conseguirse lo que viene siendo 500 créditos y las 2 cajitas pero por lo menos hacerse 50 puntos que, a ver, 50 puntos son unas 3 partidas, unos 3 triunfos no es realmente muchísimo para que se lleve lo que vendría siendo la Kilo y clasifiquen a la fase, a la mini fase número 3 que arranca el 6 de mayo y que viene con una Q9 también épica dejando eso de lado, entonces, bueno, ya sabemos no me voy a detener mucho con esto porque lo dije ayer en el video sabemos que ya la Makarov salió ayer les había traído ese video con buenas noticias muy temprano pero como verán, tengo este personaje entonces, Activision lo mandó al buzón saben que a todos los creadores de contenido de vez en cuando los mandan algunas cositas lo cual es bastante brutal, ¿no? y ahora vamos a la otra parte del título del video que es esta recompensa de acá bueno, están dando una battery no es algo muy increíble, lo sé no es algo para tirar cohetes simplemente estoy avisando porque hay gente que se molesta y dice Río, eso es una mierda está bien, o sea, yo no estoy diciendo que sea brutal pero es que yo no puedo agarrar y dividir mis videos y decir, este video le va a caer notificación solamente a las personas que le interese la battery entonces, al final tengo que mandárselo a todo el mundo espero que este video alerte a las personas para que se lleven su kilo de la Champions League que solamente son 4 días y también para que vengan a sacar su battery si les interesa para coleccionar si eres un nuevo jugador y no tienes una skin de battery lo que sea pero bueno, ahí está por ver 2 horas recuerda que simplemente darle aquí del lado izquierdo que es Bobby uno de los creadores de contenido más famosos y vean que automáticamente ya está cursando esto ya empieza a subir y ahora vamos a la última parte del video que bueno como recibí a Lazarus y recibí la OTS ok vámonos acá y ya yo había girado porque yo no sabía que me le iban a dar o sea, yo no me imaginé que me iban a dar la OTS y tampoco que me iban a dar a Lazarus incluso al final de este video les voy a poner mi reacción pero bueno, giré 5 veces imagínense yo si hubiese sabido que me iban a dar a este personaje hubiese girado máximo 4 para que vean que no les miento que no soy de que le iban a estar mandando el buzón pero la fortuna está en que me dieron 4 cosas me mandaron el personaje la OTS la PKM y también el hacha pero justamente fueron 4 cosas que no había sacado en los 5 giros entonces dije oye me puse a ver ¿no? y vi que el carro es lo que tiene mayor probabilidad de salir ahorita yo ese carro lo quería porque se me hace que sería el carro más bonito que tendría yo dentro del BR que es lo que juego yo y yo no tengo el legendario entonces voy a girar y si me sale el carro por 720 CP que igual es una cantidad importante de CP voy a continuar girando porque lo demás me van a regresar los CP y quiero ver si sacando la OTS aunque esté adquirida me cumple para acá hay gente que ya esto no o sea no cumple pero vamos a ver si podemos hacer algo de trampa entonces voy a girar solamente una vez me tiene que salir el carro el carro ajuro ok listo perfecto perfecto ¿por qué me tenía que salir el carro ajuro? porque si me hubiese salido algo adquirido entonces el carro me iba a salir más caro lo voy a equipar está muy genial bueno a mí me gusta no habrá gente que no le gustará a gusto de cada quien pero a mí me gustan los colores así todo tipo lava brutal lo dejo allí no me salió barato de todas maneras pero ahora ya todos los giros que haga da igual porque lo demás lo tengo adquirido entonces vamos a ver si podemos hacer un poquito de trampa hubo un tiempo en que hacer esto eh si servía ok de alguna u otra manera cuando ya tenías algo adquirido y luego ibas a una ruleta para ti buscabas la misma ruleta y girabas y ya habías adquirido por otro lado la legendaria que la volvías a sacar no perdías los sepecitos y te contaba para la de prestigio eso fue al principio pues la primera o la segunda de prestigio pero creo que lo cambiaron recuerden que los sepecitos te los mandan al buzón ok ahí está no se pierde pero aparte aparte de no perder sepecitos gano créditos que bueno a ver los créditos en mi caso yo tengo ahí un montonazo pero para alguien que no tenga muchos créditos capaz de llamar la atención sale el hacha 100 créditos más voy a seguir revisándola por si acaso que me están dando mis sepecitos de vuelta se imaginan que no me los mandasen y bueno es interesante saber si de casualidad me dará la OTS antes del último giro no como siempre me da lo mejor al final 500 créditos allí para acumular volvemos a ver que todo está bien por acá sigo recibiendo mis sepecitos sin ningún inconveniente y bueno el momento de la verdad vamos a ver si la trampa sigue funcionando o no sacamos la OTS me dan 1000 créditos más creo que me dieron 2100 créditos en total sigo teniendo por aquí y creo que no vi ahí de reojo y creo que no ya me mandaron la ruleta para el fondo está y no señores no cuenta entonces lo que me venían diciendo desde el principio de año lo confirmo aquí no cuenta no hagan esto porque hay mucha gente realmente más que todo cuando salían esas ruletas en ofertas especiales entonces la gente de repente sacaba una legendaria y luego decía bueno saqué esta legendaria en esta oferta especial voy a buscar la misma legendaria para ti y como ya la tengo la vuelvo a sacar como acabo de hacer yo aquí no gastan CP y les contaba para el prestigio al principio faltaba se hacía así pero creo que aquí se dio cuenta muy rápido y a partir de la tercera prestigio más o menos esta es la cuarta lo dejaron de lado pero bueno valía la pena intentarlo y aparte me llevo mi carro que la verdad que tenía mucha ilusión de conseguirlo eso venía ha sido todo familia espero que el video les haya gustado dos recompensas gratuitas la battery o en este caso la kilo y bueno esa pruebita allí que espero haya sido un poquito interesante y luego gastamos unos espesitos para el carro que obviamente lo voy a utilizar decidieron algo y nos vemos en el directo en breve con su botonazo chao 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 ¡Suscríbete al canal!